Nada más molestoso que tratar de limpiar esas manchas horribles de la estufa y no poder. Pero descubrí un buenísimo truco que te voy a dar ahora mismo y no vuelvas a hacerlo de esta forma que yo también lo hacía. El bicarbonato es una buenísima opción para limpiar la estufa. Coloca una cucharada de bicarbonato de sodio en todo lugar donde esté la mancha. Este será el mejor consejo de limpieza para la estufa que escucharás en tu vida. Seguidamente agrégale la mitad de un limón. Te quedarás muy sorprendido al poner este consejo en práctica ya que tú misma verás cómo la mancha disminuye rápido. El limón ayudará a que la grasa se vaya desprendiendo rápidamente. Pero no dejaremos fuera el jabón lavaplatos. Sus ingredientes harán que este trabajo sea espectacular y su espuma es de vital importancia. Agrégale suficiente jabón lavaplatos. Este es uno de los mejores aliados dentro de la cocina. Limpia, desinfecta y no deja malos olores. Con la misma esponja de fregar riega todos los ingredientes por toda la mancha hasta que queden totalmente cubiertas. Ahora ve y lava todos los platos mientras deja reposar esta mezcla aquí por varios minutos. Al regreso con la esponja que de costumbre limpia tu estufa, empieza a limpiarlas sin hacer mucho esfuerzo. Ya verás cómo está todo mucho más suave. Este proceso de limpieza lo puedes implementar cada vez que la estufa presente una apariencia sucia o que notes que esas ligeras manchas comienzan a presentarse. Recuerda que la limpieza de la cocina depende mucho de cuánto la uses. Te recomiendo que no vuelvas a usar tu estufa si está sucia. Primero haz esta mezcla y limpiala y luego vuelve y úsala. Porque si lo haces la estufa se quemará mucho más y será mucho más difícil quitar las manchas. Aprovecho este momento para mandarle un saludo especial a Castillo Malenis que nos mira desde Puerto Rico y para Elizabeth Ramírez desde Costa Rica. Un fuerte abrazo para ustedes. No te olvides tú también de decirme desde dónde me ves para enviarte un saludo especial en el próximo video. Ya verás los resultados. Quitar las manchas de la estufa nunca antes había sido tan fácil. Lo mejor de este tips de cocina es que no vas a utilizar químicos que puedan dañar tu salud o afecten la imagen de la estufa. Ahora que ya sabes cómo puedes limpiar la estufa de una manera muy fácil y rápida. Te recomiendo que sigas mirando los demás contenido de mi canal, sé que te podrían interesar. Si este consejo te ha gustado, dame una calificación del 1 al 10, así sabré quiénes son los fieles que se quedan hasta el final. Además puedes decirme que otros trucos de limpieza quiere y lo haré para ti. Espero que este consejo te haya gustado mucho. Nos vemos en el próximo. Muchas bendiciones y salud para ti.